Tengo una nota, el fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay es Mully, pam, 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 pam Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el takeover Número uno de Gerrush hasta la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Magi cuando escucho el Karo G Recuerdo, arre toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré suena roto, to, 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 feo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay en Mulipan, bam, 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 bam Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo Fetuccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Ni como la roller, que nunca ha depreciado Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede, mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede, mamacita. Y yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Y la de mujer en taquicard y sofoque. Muévelo, toma, a mí no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champan. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Cuando lo salto suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay en Mully, pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Así es, que es de manto. Cuando lo salto suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Chiguaha. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Dímelo flow. Aquí lo que hay en Mully, bam, 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 pam, pam, pam. Bang. Tú estás ready. Gracias por ver el video.